La vida lo hago todos los días, pero eso lo hago, también hay que decirlo en este marco, por las causas que defiendo. Eso lo hago, por supuesto, por todas las mujeres a las que en los distintos espacios procuro dar voz. Entonces pediría que con sumo respeto pudiéramos dar tratamiento a lo estrictamente necesario y saber que bueno, pues esto no se ha acabado y que es finalmente una garantía que otorga y prevé pues obviamente nuestro sistema, aunque algunos han hecho ciertas críticas al respecto. ¿Tú te sientes conforme con estas medidas cautelares dictadas? Bueno, yo estoy, pues la verdad es que todos quisiéramos, por supuesto, que la justicia pudiese ser garante de todo el daño, de la restitución, digamos, de todas las garantías y los daños que podemos padecer en su momento como víctimas o sobrevivientes. Entonces, por el día de hoy creo que lo dejo como, que creo en esta parte de las instituciones y que mi deber también como legisladora y como aliada de la causa de muchísimas mujeres es también poder transitar en estos espacios y estas concesiones que no las dicté, pero que sí puedo trabajar para que se restituyan muchas de esas lagunas en favor de las mujeres. Gracias por ver el video.